El camino por el que voy, neta que hasta el día de hoy Canto pa'l que me mantiene donde estoy Y puedes escuchar que me olvido de lo que soy Porque te lo dicen toys, pero nunca mis homeboys Supe que un perro es el que aconseja Y tengo grande la oreja Los cinco grandes para esa pendeja Loco soy capaz de lo que nunca entenderás Ni con ojos color guerra por mis tanques de la paz Y siendo callados porque no la cargo en balde Pero canto pa' mi banda con aroma de lesalde Les voy a enseñar un poco sobre disciplina Yo respondo por mi gallo y huevos, no por las gallinas Pepas pa' que lo sepan, no tengo ni prepa ni un depa Y les gusta que nomás la mía les quepa Sé que un bato culo carga el labia y un relevo Pero les voy a meter la verga con todo y los huevos Los hijos de la calle somos lo que busca el placón Haynes quieren palo y mi hija es como no Otros son pelones pero como no Mi pie dentro del labio ya es no, no, no Mi hija mi perfume apesta motelos mal toro Y la que llega con vato amanece con un pinche toro Güey soy el remeca el que abre güey Que smell the weed with fantasy For enemies que temen y for everything Sebe que les duele que este güey sea como el hiper Esto por tener que verme siempre arriba como a federir El que me debe debe beberse mis bebés Y también por llamarle talento a lo que no se atreve Viste cargo con lo que frena todo el que enviste Aquí los rines son los más cromados por tu sister Y le gusta que sea un malandro quien la punche Y eso que el oro que tengo solo es pa' cerrar con broche Mi verga está en tu labia porque sé cuando la cagas Tu labia es una verga porque sé que te la tragas Y sé que lo que vi se prende y no olvidas mañana Entonces lo que bien se escucha fue lo que causó mi fama Estaba por el barrio que me enseñó A nunca dar la espalda Ni a los enemigos ni a los amores Y nunca esperar nada Sigo fumando marihuana Con mis perros y con mi diaguana Con perras en mi cama y la caguama Los hijos de la calle somos lo que busca el placón Hay unas quieren palo y mi hija es como no Otros son felones pero como no Ni pie dando el agua ya si no uno Los hijos de la calle somos lo que busca el placón Hay unas quieren palo y mi hija es como no Otros son felones pero como no Ni pie dando el agua ya si no no no